Esta actualización es de otro planeta, lo más probable es que te acaben peinando de tu club y te acaben echando por vago Revoluciona por completo Brawl Stars Oh, esto importante, pa' qué Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo día de Brawl Stars Bienvenidos a la reacción a la Brawl Talk en español Vamos a analizar absolutamente todo, no olvides dejar un likeazo Y ya te digo de ya, que tienes que suscribirte y activar las notificaciones porque esta actualización es de otro planeta Son 8 minutos de Brawl Talk, no hay japoneses, ni chinos, ni cosas extrañas, sino que es todo contenido que van a introducir dentro del juego Es una actualización que revoluciona por completo Brawl Stars, así que empezamos ya con la nueva Brawl Talk Bueno, pues ahí lo tenemos, este invierno Dani y Paula, alguien sigue robando la actualización Mola mucho que hayan caracterizado al jefe de policía comiendo un donut, ¿sabes? Pero bueno, dos detectives, una misión, básicamente están haciendo la coña de que, la broma de que la actualización esta se la han robado Porque la han retrasado durante tantísimo tiempo Que, bueno, pues tiene todo el sentido Un momento, un momento, un momento Diréis, Álvaro, no empieces a pararlo ya porque si no va a durar 40 minutos este vídeo No, 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 pero yo quiero verlo vosotros también Quiero ver si se le ve algo a Dani en el reflejo de las gafas No se ve nada, falsa alarma, seguimos Vale Y no era lo que parecía Bueno, aquí están caracterizados como si fueran del FBI Y se han encontrado a Ryan, que está muerto No pone nada tampoco en la camiseta, así que sea interesante A no ser que... Bienvenidos a la Brotol, señores, empieza lo chido Vale, empezamos Se han traído... Vale, se han traído a Frank, eso lo primero ¿Qué es la Liga de Clubes? La Liga de Clubes es una nueva competición para clubes, ¿vale? Gracias Frank, tío, no lo habríamos deducido nunca sin ti Coordinación comproviso por parte de todos los miembros del club Entonces, cada temporada de clubes dura una semana Punto importante Cada semana, durante cada semana Tu club se va a emparejar con otros 7 clubes de la misma región Para que no haya problemas de lag y no haya historias, ¿vale? 8 en total Tu club más otros 8 Una temporada dura una semana para esto Es decir, que la semana va a estar intensita y cargadita de Brawl Stars No tienes que decidir si participas o no O sea, participas a piñón Siempre o no Y el emparejamiento se basa en el rango de tu club Vale, es decir, vamos a tener un rango Un tier en función de lo bien o lo mal que lo haga el club ¿Vale? Entonces, cualquier club Puede ser emparejado contra cualquier club Y al principio... Vale, esto sí que os voy a decir Que es lo que está diciendo ahora mismo Paula Que el emparejamiento se va a ir equilibrando Según vaya haciendo lo mejor o peor tu club Y claro, al comienzo Tú vas a empezar muy bajito Pero luego después vas a ir aumentando y ganando nivel Esto pasó exactamente lo mismo con Clash of Clans ¿Vale? Empezaron todos en el tier más bajo Y de ahí fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo Y al final se acabó nivelando Pero al principio pues todos somos unos paquetes Y ya está Y con eso vas a ir ganando Entonces, según las temporadas van subiendo Pues tal Vale, si cambias de club Antes de que empiece una temporada No podrás participar en la temporada actual ¿Vale? Y no vas a recibir ninguna recompensa Con lo cual va a haber recompensas Vale, 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 vale Va a haber recompensas por participar en las ligas de clubes Cosa que es muy importante también Y todos estos sistemas de nuevas funcionalidades Siempre incluyen un elevado porcentaje de recompensas Para que los jugadores progresen antes Ocurren todos los juegos de Supercell En Clash of Clans ganas muchos recursos En Clash Royale ganas mucho oro Y aquí pues van a poner recompensas Ahora nos dirán exactamente cuáles son Pero importante Si queréis cambiar de club Que sepáis que la temporada en la que hagáis el cambio No vais a poder participar en esa temporada En esa season del nuevo club Entonces, ¿cómo se juega? Esto es lo que a mí me interesa ¿Vale? Se compiten en tres días Los miércoles, los viernes y el domingo Vale, hemos agrupado los países por regiones Así que la hora depende de dónde estés Pero cada día dura 24 horas para todo el mundo Vale Es decir que Dependiendo de la región del mundo Como es de día y de noche En diferentes regiones Pues será diferente Entonces Puedes jugar Un modo de juego O puedes jugar Power Match Que es al mejor de tres Y que tiene Pixie Vans O sea, esto es como Como la Power League Y para jugar necesitas tickets ¡Hostia! Los tickets los quitaron hace muchísimo tiempo Cada día vas a recibir cuatro tickets ¿Vale? Cada día de batalla Entonces Con esos cuatro tickets Es con lo que tú vas a jugar Los tickets ¡Hostia chaval! Esto se utilizaba para los eventos del fin de semana Y los quitaron Y ahora los vuelven a poner Se recargan al final del día Y jugar una estándar Cuesta un ticket Y una competitiva Cuesta dos Te vale un ticket Si te echas una partida de Brawl O te vale dos tickets Si quieres echarte un Power Match ¿Por qué? Porque es al mejor de tres Con lo cual Eventualmente vas a jugar Como mínimo dos partidas ¿Vale? Pueden ser dos o tres partidas Entonces tú decides Si tus cuatro tickets Los gastas En cuatro partidas En este caso Ballon Brawl O si los gastas En dos partidas De Power Match Que imagino que será Aleatorio El mapa Que te pueda salir ¿Vale? Puedes jugar las partidas En solitario Es decir con randoms O puedes jugarlo Con personas del club Y recibirás trofeos del club Por jugar las partidas ¿Vale? Las partidas competitivas Dan algunos trofeos De más que las estándar Eso es interesante Porque eso ya te justifica Si no yo jugaría Todas Ballon Brawl Pero si me van a dar Más trofeos Por jugar las partidas Ranked Me tienen que dar Más del doble Si me dan el doble No me interesa Porque estoy jugando Mejor de tres Pero si me dan Un poquito más del doble Ahí ya si te interesa Porque si lo haces bien Te irá mejor Y luego es interesante aquí Que en la imagen Te ponen los trofeos Que te dan Si pierdes Si empatas Y si ganas Ya hay dos columnas La primera columna Es si no haces equipo Es decir Si juegas con randoms ¿Vale? Si juegas con randoms Vas a ganar puntitos Vas a ganar trofeos Pero menos que si juegas Con gente conocida De tu club Es decir Te están incentivando A que juegues con gente de tu club Te dan una copa más ¿Vale? Pero claro Si tú pierdes la partida Con randoms Te dan una copa Un trofeo Con miembros del club Te dan dos trofeos ¿Vale? Son trofeos rojos Por cierto Ahora vemos eso Pero te dan el doble Si ganas la partida Simplemente te dan uno más ¿Vale? Entre ganar tres Y ganar cuatro No hay tanta diferencia Entre ganar uno Y ganar dos Es el doble Entonces eso depende Depende un poquito De como lo veáis Las partidas competitivas Dan algunos más Que los estándares ¿Vale? Estas son las competitivas Y ganar una partida competitiva Te da siete trofeos Ganarlo con gente del club Te dan nueve trofeos Como veis Bastante más Que en el otro lado Es interesante Porque es un poquitín Más del doble ¿Vale? En lugar de ocho Son nueve O sea Está bien Está bien Está bien hecho Y también te dan bonus Si decides jugar Con miembros de tu club Al igual de las partidas competitivas Pero esto es lo que Está diciendo Paula Que si tú estás acostumbrado A jugar siempre con randoms Porque eres un forever alone Tienes un club Pero no quieres hablar con la gente Pues puedes seguir jugando Solo Y vas a seguir ganando trofeos Y vas a seguir siendo relevante Para tu club Porque conseguirás cosas ¿Vale? Sobre todo si ganas Puedes usar hasta cuatro tickets De oro por semana Y estos se pueden utilizar Para jugar partidas adicionales ¿Vale? Y así tu club tendrá Un poco de ventaja En la competición Y los tickets se pueden comprar ¿Vale? O sea tú tienes Los tickets rojos Que esos te los regalan ¿Vale? Cada día de competición Tienes cuatro O cada temporada Me parece Tienes cuatro tickets Y esos los gastas tú Como quieres Para sumar trofeos Para tu club Pero luego también Cada semana Puedes tener Hasta cuatro tickets dorados Y los tickets dorados Los puedes comprar O por cinco gemas O por 75 puntos estelares Y de hecho creo que había una oferta Que si comprabas cuatro En lugar de costarte 20 Te costaban 15 gemas ¿Vale? Imagino que también La misma oferta Estará para puntos estelares Vale, esto es para Si te quedas sin tickets Para poder ayudar más Todavía a tu club ¿Vale? No es obligado Y ahora la cosa se complica Al final de cada día Los clubes se van a clasificar Según la cantidad total De trofeos del club Acumulados por todos los jugadores Es decir Los trofeos rojos Son trofeos del club ¿Vale? Y vamos a tener aquí Cómo va el día Cuánto haya avanzado Y cómo se van moviendo Los trofeos Según la gente Vaya jugando más o menos Y aquí en esta pantalla Sí que es interesante Que nos paremos un poco Porque esto es la interfaz De cómo van a ser Estas ligas de clubes Y lo vamos a entender Mucho mejor ¿Vale? Tenemos los 8 clubes Que estamos compitiendo ¿Vale? Cada semana Te emparejan con otros 7 diferentes Ahí te viene Como veis No solo el ranking En tiempo real De los trofeos Que es la suma De trofeos de club De todos los integrantes De todo tu club ¿Vale? Todos los trofeos Que ha aportado cada uno Viene también como un contador Tanto de tickets rojos Como de tickets dorados Que ha gastado cada club Que yo imagino que será Pues para que tú sepas Si alguien está gastando Muchos trofeos dorados Pues muchos tickets dorados Pues significa que está Haciendo una gran inversión Porque se los ha tenido Que comprar con gemas O con puntos estelares Al lado de cada posición Donde pone primero Segundo, tercero y demás Hay una banderita Que son los puntos del club ¿Vale? Esos puntos del club ¿Vale? Te los van a dar Cada día de competición Hay 3 días de competición Entonces Según La clasificación final Que era lo que Lo que aparecía ahí En un fotograma Esto de aquí Dices Vale El que ha quedado primero Se lleva 100 puntos del club El que ha quedado segundo Se queda 80 puntos del club El que ha quedado tercero Se lleva 70 puntos del club ¿Por qué? Porque estamos en el día número 2 Y el día número 2 Ha terminado Con lo cual Todos los trofeos Vuelven a Los trofeos del club Vuelven a bajar a cero Y como ya tenemos El ranking De cómo se ha quedado Si primero, segundo, tercero Cuarto, quinto Se asignan los puntos del club Que es lo que vemos En la siguiente Es decir Todos los clubes Van sumando puntos Y los trofeos Se reinician para el día siguiente Los clubes van a recibir Entre 10 y 100 puntos Cada día En función de su posición Y volverás a reiniciar Y tendrás el día 3 Y así pues Una vez que termina la liga Los que han quedado más arriba Porque tienen Más puntos del club Es decir En este ejemplo Pues tenemos los puntos del club A la derecha Que esos son los que han sumado En el día 1 En el día 2 Y en el día 3 ¿Vale? En cada día como máximo Decían que se podían sumar 100 puntos Y como mínimo 10 puntos Entonces ahí tenéis Habrá ascensos Y descensos Que irán determinando Pues la liga A la que se mueve tu club Las ligas Terminan Los lunes Que es Cuando está explicando Paula Que es donde todos los clubes Se clasifican Según los puntos Que hayan conseguido Y se realiza la fase De ascensos Y descensos Vale Aquí es donde dice Que puede ser promovido A bronce 2 O puede ser relegado ¿Vale? Recibirás recompensas En una divisa nueva Madre mía chaval Que complicado es esto Vale Han sacado una moneda roja ¿Vale? Que se llama moneda de club Vale Las monedas de club Se basan en función de Vale Según la liga en la que estés Y la actividad que tú tengas Recibirás más o menos Monedas de club O monedas rojas ¿Vale? Fijaos otra vez Vamos a pausar aquí Porque Te viene puesto En cada clan ¿Vale? Fijaos que aparece Aparecen 3 banderolas ¿Vale? Mirad top brawlers ¿Vale? Que es donde estamos Aparece un 3, un 2 y un 4 Eso significa que en el día 1 Han quedado terceros En el día 2 Han quedado segundos Y en el día 3 Han quedado cuartos En total Suman 150 puntos Y Al lado Aparece 113 Que debe ser La recompensa que puedes tener Entonces 113 es la recompensa máxima Pero a la derecha Te viene tu recompensa individual Que es donde te dice 57 de 113 ¿Por qué 57? Porque es la mitad Porque has jugado la mitad de tickets Tenías disponibles 12 tickets rojos Es decir 4 cada día ¿Vale? 4 para el miércoles 4 para el viernes Y 4 para el domingo Y solo has jugado 6 Es decir Solo has jugado la mitad Con lo cual Solo te van a dar La mitad de las monedas rojas Que te correspondería Por la posición Que ha ocupado tu club Que en este caso Ha sido tercero Si empiezas a repetir esto Durante muchas temporadas Lo más probable Es que te acaben peinando De tu club Y te acaben echando Por vago Y por no colaborar A conseguir el máximo De puntos posibles Para conseguir el máximo De monedas rojas posibles Ahora la pregunta del millón Es para que sirven Las monedas del club Y dice que se pueden utilizar Para comprar aspectos exclusivos Como squeak patata Hostia como mola Moldy dynamite Y chicken rico Vale vale Quieto quieto Stop Potato squeak ¿Vale? Porque lo han llamado patata Porque esta skin Podría haber sido La primera skin huevo Que introduce dentro de Brawl Stars Pero bueno Esta os la voy a perdonar Brawl Stars Segunda skin Es O sea Lo llaman Dynamite Mooso Y o sea La traducción en su título Lo pone mooso Y es un dynamite De tin queso Es un dynamite Que lleva un queso A la espalda Como obviamente Claro Es que el queso Hay que guardarlo en la nevera Tío Esto no te lo ha dicho tu mamá ¿O qué? Pero fíjate que lleva Dos quesos en la mano Y luego En plan rollo italiano ¿Va qué cosa? Y luego tenemos Bueno esta me encanta Rico chicken rico O sea Un rico que es pollo Bueno esta skin va a caer O sea Esta skin Da igual el precio O sea Es la primera que me Bueno O la de O la de O la de Dynamite queso Bueno es que me tengo que comprar todas En verdad Bueno vamos a traijardear esto Más progresión Vale Oh esto importante Fijaos aquí Que te permiten Por 120 monedas rojas Comprar 200 puntos de poder De cualquier brawler Lo que quiere decir Que esto te va a ayudar A progresar más rápido En tu cuenta Y no solo eso Sino que te va a ayudar A mejorar al brawler Que tú quieras No es como cuando Avers una caja Que dependes De qué brawler te toque No no Estos son 200 puntos Que tú decides A qué brawler en concreto Quieres dárselos Esto está súper bien Vale Entonces más progresión Y en la práctica Significa que cuando pasen Algunas temporadas Tienes el potencial De aumentar tu progresión En más de un 50% Comparado con antes Es decir Vas a ir el doble de rápido Casi Casi el doble de rápido Vale El objetivo Es poder Decidir tú Qué brawler en concreto Mejoras Por eso Es lo que te permite Lo que he dicho antes También puedes comprar oro Muy interesante Hostia Espera O sea Me metes Los puntos de fuerza Bien Me metes el oro Bien Y me metes ahora Una moneda De color azul O sea que tú con la moneda De color rojo Que ganas con los clubes Puedes comprar una moneda De color azul Con la que ni siquiera Sabes qué puedes hacer Anda váyanse a tomar Por saco Hombre Voy a traer más spike Para que me ayude A analizar esto A ver Esto Misterioso objeto Justamente en este momento En la Brotalk Aparece Dani Vale Y que dice Que antes de hablar De este objeto nuevo Hay que introducir Otra nueva funcionalidad Y viene con un maletín Los refuerzos Gears Lo que decíamos Que se venía algo nuevo Brilla por dentro Y esto Señores Es la parte 2 De la Brotalk Hasta ahora Hemos hablado solo De las líneas de clubes Pero ya habían dicho Ayer Que se venían Más cosas Si solo con la mitad De la Brotalk Ya te está pareciendo Que esto es una auténtica locura No olvides Darle una suscribida al canal Puedes seguirme En mis otros canales En el canal moradito Donde subimos vídeos De Clash Mini Basta ya de spam Sígueme en el resto De redes sociales También lo tienes En la descripción Vamos con la segunda parte Vale Entonces los Gears Que son las cosas nuevas Son nuevos objetos Que llegan a Brawl Stars Huecos para refuerzos Se desbloquean Los Gears Se desbloquean Dos nuevos niveles ¿Cómo? Vale, vale, vale A ver, a ver Spike, lárgate Que aquí tenemos Muchas cosas que hacer Vemos la imagen Gadgets a nivel 7 Star Power A nivel 9 Que eso es lo que te subía A nivel 10 Ya, ¿recordáis? ¿No? Pues error Ahora ya La Star Power No te va a subir A nivel 10 Sino que Si estás a nivel 9 Puedes conseguir La Star Power Exactamente igual Que a nivel 7 Puedes conseguir el gadget Pero te quedas En el nivel 9 Con lo cual Ahora La habilidad estelar En lugar de darte El nivel 10 De manera estética El nivel 10 Va a existir de verdad ¿Os acordáis que una vez Se filtró Que podía en una Brótola Haber un nivel 10 Y tal? Estaban probando esto Estaban probando esto Ya lo sabemos ¿Vale? Entonces El nivel 10 Y nivel 11 Han venido a Brawl Stars De manera que Vamos a poder mejorar Los Brawlers A nivel 10 Y a nivel 11 Con puntos de fuerza Y con oro Y cada nuevo Brawler Cuando alcances En nivel 10 Desbloqueas Tu primer huequito De refuerzos El primero Corre a cuenta de la casa Y el segundo Pues lo hay que ponerlo ¿Vale? A ver ¿Qué cosas te dan? Mayor velocidad De los arbustos Un escudo extra Que se carga Cuando tu salud Está al máximo Daño extra Cuando se tiene poca salud Hay 5 tipos de refuerzos En el lanzamiento De esta función Puede que luego pongan más Y a diferencia De los gadgets Y habilidades estelares Los refuerzos Se craftean Vale O sea Necesitas Un token Del guiar Es decir Te ha tocado El de moverte El de tener el escudo Vale Necesitas Ese token Necesitas La moneda azul Que se compraba Con la moneda roja Que se sacaba De las ligas de clubes Y cuando tiene esas dos cosas Entonces puedes poner Esa mejora Ese refuerzo Ese guiar Lo puedes poner en un brawler Si tienes todos los materiales Vas a la pantalla de un brawler Y lo colocas Tiene que tener nivel de fuerza 10 U 11 Y se fabrica directamente Y el juego Te lo explicará Y te lo dirá La primera vez que hagas Ahora eso sí Pertenece A un brawler específico Es decir Vale Esto que dice Paula Es lo más importante O sea A ti te toca La de La de La de moverte más rápido En un arbusto Vale Tienes el token Tienes la moneda azul Y tienes con eso Que juntarlo En un brawler En el que lo pongas Se queda para siempre Entonces Tienes que tener cuidado De hacerlo bien Vale Es decir No puedes cagarla Porque luego no es Ah no Esto mejor Lo de moverse rápido En los arbustos Tío Se lo he puesto a Tik Y era muchísimo mejor Que se lo ponga A Shelly Para campear En los arbustos Pues te fastidias Haberlo pensado Cuando lo ibas a hacer No hay que gastar Ni los tokens De los refuerzos Ni Los Ni las monedas azules Hasta que no estéis 100% seguros De a que brawler Que brawler Le va a sacar mejor partido Vale Hay que hacer un montón De vídeos Y de tutoriales Y de cosas Para ver las combinaciones Que se pueden hacer Porque Ahora Estos refuerzos Tiene 3 niveles Y cada Ostia 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 Vale 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 Osea Cada gear Tiene un nivel 3 niveles Es decir Los refuerzos También se pueden mejorar Y lo subes Y lo pones De color azul Y a este Por ejemplo Que dice Reduce la duración De los efectos De ralentización Y reduce el tiempo De stun En un 25% Lo mejoras Y es más 5% Es decir En un 30% Lo vuelves a mejorar Y seguro que te lo dejan En un 35% Fijaos que tiene Dos gears Que están A nivel Eh A nivel Chetadillo De hecho hay uno Que es morado Que imagino que será más Que el que es azul Y tú Los vas Los vas mejorando Y decides cuál ponerle Porque los gears Los refuerzos Son de cada brawler Con lo cual Tú tienes que decidir Cuál desbloqueas Y cuál no desbloqueas Para cada brawler Me parece una locura Esto O sea Los hemos diseñado De manera que el primer nivel Te da la mayor ventaja Y en cuanto a coste De fabricación Vale Y esto que dice Frank Es Esto que dice Frank Es lo más importante ¿Vale? Pensad en términos De ahora ¿Vale? Tú ahora Cuando juegas un brawler A nivel máximo Tienes que decidir Entre dos gadgets Y entre dos star powers Esto en el mejor De los casos ¿Vale? Algunos brawlers Que solo tienen un gadget O que algunos Que solo tienen una star power ¿Vale? Dos y dos Es decir Hay cuatro combinaciones posibles Y eso Mirando competitivo Mirando a los jugadores pros Tú decides Qué combinación Funciona mejor O sea Qué va mejor en el meta Qué te va a salir mejor Entonces tú En función de eso decides Ahora A estas cuatro combinaciones Hay que sumar las posibilidades Que te da Dos huecos Para poner hasta cinco gadgets diferentes Lo cual hace Que cinco y cinco Hacen diez Multiplicado por los cuatro Vamos a tener Cuarenta combinaciones posibles Que es lo que está diciendo Es decir Cuarenta builds distintos Pero esto No complica el juego Para los usuarios nuevos Solo lo complica Para cuando vas avanzando En el juego Lo cual es perfecto Para no desincentivar A la gente Que está entrando en el juego Que simplemente va a tener mejoras La moneda roja Se la gastará en mejorar Los brawlers Y tener cada vez Una progresión Más cómoda en el juego De manera que bueno Y esto solo es el principio En 2022 Plantean añadir Más funciones a los clubes Que tengan un mayor impacto Y que tengan Vale Yo me creo Que tengan muchas cosas ahí pensadas Y ahora ya se ponen a hablar De las finales del campeonato del mundo 26, 27 y 28 de noviembre Marcarlas en el calendario Hay que ver a los pros Para ver como van avanzando Hay un sistema De recompensas Por mirar El competitivo Que te puede permitir Desbloquear la skin de Jessie Os daré toda la información En el canal Daremos en español Las finales del campeonato del mundo Son a las 10 de la mañana Hora española 26, 27 y 28 de noviembre Que lo vayáis sabiendo ya Reservad el día En mi canal de Twitch Tendréis absolutamente todo Y ahora Los niveles de fuerza Y los refuerzos Estarán disponibles En cuanto llegue la actualización Y la temporada De clubes Empieza el miércoles 29 de noviembre Ojo Miércoles 24 de noviembre Sale La actualización O me da igual Si ha salido un día antes Tres días antes O sea Bueno No puede ser O sea Tampoco hay mucho más margen Pero bueno Miércoles 24 de noviembre Empieza la primera temporada De Liga de Clubs Hay que buscarse A gente que sea buena Para que estén en tu club O sea No son solo 30 Tienen que ser buenos Hay que ganar partidas Hay que sacar el máximo partido A sus tickets rojos Para poder desbloquear Con la moneda roja Desbloquear la moneda azul Y desbloquear los Gias Los refuerzos Pero bueno Ya me entendéis 24 de noviembre Marcadlo ¿Vale? El día 26, 27 y 28 de noviembre El campeonato del mundo Marcadlo también Que ahí vais a tener Una skin gratis Y quien sabe Que recompensas Os daré toda la información De como conseguir Todas estas recompensas No os preocupéis Pero ya de entrada Que sepáis que en mi canal de tweets Tendréis absolutamente todo Y ¿A qué estáis esperando? Encuentra los mejores miembros Para tu club Y nos vemos En diciembre Por la actualización de probabilidad Vale O sea Esto es noviembre En diciembre van a sacar Otra actualización Vale, está muy bien Las tomas falsas Cada día Cada día Cada día dura 24 horas Gracias Paula Gracias por la info Espera, espera, espera Un momento Vamos a pausarlo Y vamos a repetir la información Cuando es información compleja Conviene repetirla dos veces Esto es Cada día dura 24 horas Paula Nos podías haberes un adelanto De esto en las entrevistas Lo sabes Esta es una información Que podías haber compartido Con todos Bueno Vale, este es Dani Dani poniéndose las gafas Ahí lo he parado En una época Un mundo Una ciudad Una guerra Que no es la suya No es la guerra No es la guerra de nadie Es la guerra de alguien Que tiene que lucharla Y esto es Ryan Continuará Señores Hasta aquí La Brotol Vaya pedazo De cacho De Brotol Que hemos tenido Para esta actualización Señores En comentarios Decidme Que pensáis Vaya sneak peeks Se vienen Hay que explicar Todo esto bien O sea Lo he intentado condensar En el menor tiempo posible Es muy complejo Por favor Preguntas Dudas Comentarios Que os parece Bien, mal, etc Quiero leer todas vuestras preguntas Abajo Trataré de responder Todas las que pueda En los sneak peeks Que están por venir No olvides suscribirte Activar las notificaciones Se viene contenido del bueno Para Brawl Stars Se vienen muchísimos vídeos De estrategia Para saber Cuál es el La mejora El gear Que va Que el refuerzo Que va a ser mejor Para cada uno de los brawlers Las mejores combinaciones Todo eso Lo iremos trayendo al canal Pero antes Vendrán los sneak peeks Pronto No os preocupéis Por aquí tenéis el vídeo De los minijuegos De adivina un brawler Y por aquí el vídeo Que te recomienda YouTube Puedes pulsar sobre Mi cabeza En el icono Para suscribirte al canal Los huevos Pronto Chao Ocho en total Tu club Más otros ocho